La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a través de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, promueve en la página electrónica www.mujermigrante.mx con la finalidad de acercarse a este sector de la población vulnerable y brindarles apoyo e información, además de acercar a quienes se van con quienes se quedan en sus comunidades de origen, así como para que las mujeres migrantes conozcan sus derechos por el simple hecho de ser seres humanos. Que las personas que se van se comuniquen, no pierdan, no se desarraiguen, las familias no se separen, si bien geográficamente están separadas, que a través de las tecnologías de información se acerquen, se comuniquen y sobre todo algo muy importante, a través del portal, que conozcan cuáles son sus derechos. Las personas que migran creen que por el hecho de haber migrado no tienen derechos, que por el hecho de ser ilegales no tienen derechos y al contrario, son seres humanos y desde el momento en que son seres humanos, son poseedores y portadores de esos derechos en donde estén. A decir de Yolanda Silva Velásquez, asesora de contenidos de la Secretaría, ese proyecto se enfoca a las mujeres porque son las más vulnerables dentro del fenómeno migratorio. Porque las mujeres en la migración son las más vulnerables, son víctimas de redes de trata, son víctimas de explotación, son monedas de cambio para el crimen organizado y entonces creemos que en la medida que las mujeres estén informadas, estén formando parte de redes de apoyo. A través de los dispositivos celulares se podrán descargar de forma gratuita cuatro aplicaciones para apoyar e informar a las mujeres, tales como Manos Amigas, que detalla una serie de instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales que apoyan a la población migrante. La segunda es chat en línea para consultar con expertos temas de interés o aclaración de dudas. La tercera es una guía legal para conocer sus derechos fundamentales y finalmente ayuda con los teléfonos de emergencia de un sinfín de instituciones para pedir ayuda, desde la Cruz Roja hasta los sistemas DIF municipales, corporaciones policíacas, entre otras. Una bondad de este proyecto es que no solo apoya a mujeres mexicanas migrantes, sino a la población de Centroamérica. El objetivo o la población que atiende el portal son mujeres centroamericanas o de cualquier otra nacionalidad en tránsito por México o establecidas ya en México, mujeres mexicanas que migran y se establecen en los Estados Unidos, mujeres mexicanas en tránsito por México que migran de migración interna. Con imágenes de Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.